Tres superintendentes se han incrementado el salario en lo que va de año. Todo ocurre cuando se habla de crisis y buscar controlar la inflación. A eso se suma la queja constante de los empleados públicos y privados que dicen que los sueldos no alcanzan. Por eso el ex presidente Leónel Fernández no solo los califica de imprudente. Eso genera indignación de parte del pueblo. Por tanto hay un problema moral ahí, hay un problema de insensibilidad frente a lo que está padeciendo el pueblo dominicano. Y ya son funcionarios que son repudiados por la población. Para otros opositores eso evidencia además la contradicción de los hoy oficialistas. Que cuando estaban abajo criticaban lo que hoy están haciendo. Ahora mismo la situación lo que tiene es precariedad. La gente lo que quiere es comida barata, la gente lo que quiere es tener acceso a la canata familiar. Y cuando tú ves que un funcionario se sube el sueldo de 999 mil a 1 millón 145 mil. Entonces tú cuestiona que tenemos doble moral. Por adelante se dice una cosa y por atrás entonces se hace otra. Yo pienso que esos funcionarios que han hecho eso no se han puesto a pensar un segundo en los dominicanos que están pasando trabajo y que están pasando hambre hoy en día. Hasta del mismo Partido Revolucionario Moderno sus dirigentes dicen que esos funcionarios no están tocando al ritmo del presidente Luis Abinader. Y por eso observan que quienes lo han hecho no son del PRM. La administración pública en crisis requiere no solo de la suficiencia o de la capacidad que tengan los técnicos o los funcionarios que estén en las posiciones. Sino también del sentido de la prudencia. Yo creo que no fue lo prudente. A ver, no son faltas punibles, no son faltas de orden de probidad per se. Pero evidentemente que son acciones que presentan un distanciamiento entre la prudencia y la coherencia que lleva el gobierno con un gasto eficiente, con un presidente que ha tenido prácticas en las que ha sacrificado incluso su propio salario que lo dona. Es decir, son errores que marcan imprudencia de algunos de estos funcionarios. Otros funcionarios de esta gestión de gobierno que hacen incrementado el salario son la superintendente de seguros Josefa Castillo y el director de la Infotet Rafael Santos. El presidente Luis Abinader cobra más de 450 mil pesos mensuales y dona su salario completo a una institución. Y solo se mantiene de los beneficios propios que le corresponden como jefe del estado. Julio Carvallo, Noticias Sumundo. Julio Carvallo, Noticias Sumundo.